La exposición se llama La Vuelta al Mundo en 150 Juguetes y tiene una segunda parte que es el núcleo de la exposición, que es Desdibujando Fronteras Conceptuales. Trata de problematizar lo que es la conceptualización del juguete, además desde una óptica mexicana, dado que muchos juguetes son de Asia, África y Europa. Es el propósito de la exposición, que tengamos un acercamiento distinto a lo que concebimos como juguetes. Para el IMSS es un honor poder contar con esta exposición de un museo tan importante como el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, puesto que nosotros somos una sala de exposiciones temporales, no tenemos obviamente las mismas capacidades que un museo institucional y por esa misma razón el hecho de contar con una obra de esta calidad, con esta temática, pues es algo muy importante. Es importante la conexión que pueda establecer el museo y el instituto con diferentes instituciones públicas. Estamos hablando además de instituciones emblemáticas, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con misiones, objetivos muy concretos y muy cercanos a las personas. Por un lado la salud y por el otro lado el conocimiento cultural de lo que es la diversidad que hay en el país. La idea la tuvimos hace un par de años. Pensamos en temas que pudieran conectar fácilmente con los visitantes de este Centro Médico Nacional. Básicamente estamos hablando de personas que vienen a recibir tratamiento médico de alta especialidad, es decir, son personas que ya requieren tratamientos más serios. Y una de las funciones que tenemos en esta sala de exposiciones es contribuir al bienestar de estas personas a través de montajes museográficos temporales, en los cuales los temas sean bastante accesibles a este público. Considero que es importante que salga, que dé a conocer una muestra, una muy pequeña muestra de lo que son sus acervos, pero también que dé a conocer el trabajo que se hace aquí, en tanto que también es importante que el público sepa que aunque son piezas de origen extranjero, forman parte del patrimonio nacional, dado que están a cuidado, están a resguardo del Instituto Nacional de Antropología. Este patrimonio representa la hermandad que tiene México con otros pueblos del mundo y esta es la parte patrimonial que se debe aquilatar. Gracias. 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 Gracias.